Muchas gracias Vamos con el himno de Cosín Y otra vez hasta aquí De nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y tú te muy triste soy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Te ha dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existe tu pensamiento Porque es un oscuro sentimiento Que me supiste tener Olvida mi bien Tenerlo cualquier Recibe tu amor Y de renacer Porque competí Que no sé vivir Así siento querer Así siento querer Olvida mi bien Sin ti no me podré hallar Sin ti no me podré hallar Porque es un oscuro sentimiento Porque es un oscuro sentimiento Porque es un oscuro sentimiento